El grupo Panteón Rococo iba a realizar un viaje desde Ciudad Juárez y a la hora que llegan, entregan sus boletos y el empleado de la aerolínea Interjet le dice, disculpe usted, pero no puede abordar el avión si no se tapa los tatuajes. Entonces se molestó y le dijeron que no lo iban a hacer y el personal de la empresa aeronáutica pidió apoyo a la policía federal para que los respaldara. La empresa en un comunicado ofreció disculpas posteriormente porque eso es discriminación. Originalmente ellos no se enojan, se ríe el cantante y dice, ah sí, órale, pasa el tiempo, viene demorado el vuelo, pero no le quitaban la vista a este chavo. Era él y otro de los de Panteón Rococo y los tatuajes eran visibles en el brazo. Cuando van a abordar los detiene otro tipo y le dice que no puede subir con el torso desnudo. Entonces él trae un equipo de 15 gentes de su tocada, de su staff, y la parte de los pasajeros y sueltan la carcajada y se empiezan a burlar. Dice, oye, el torso no son los brazos, el torso es la cintura para arriba, bájale, quiero hablar con alguien que realmente conozca, una autoridad superior. Viene el superior y les grita peor y los insulta. Entonces es cuando el personal de vuelo no los detierra. Les abre camino uno de los agentes, les abre camino y todavía gritaba el superior, deténganlos, deténganlos, no los dejen subir. Y el mismo pasaje los fue protegiendo y se subieron. Se tomaron varias fotos ahí y ellos hicieron una declaración muy fuerte en contra de la aerolínea y dijeron que eso era discriminación, que lamentaban mucho, que habían elegido el servicio porque en otras ocasiones habían volado, pero que definitivamente no estaban de acuerdo. Entonces Interjet les responde y les dice que van a investigar, pero ya fue la cosa más allá. La Cámara de Diputados ya tomó cartas en el asunto y porque una compañía que tiene que tener todo tipo de criterio abierto para que cualquier pasajero que no ofenda la moral, desde luego no iban desnudos los chavos. ¿Esa era la situación? Claro. Y la Cámara de Diputados ya está ahorita también con el ojo porque parece ser que hay otras denuncias y otros casos documentados. ¿De discriminación también? De esta línea aérea, así es. ¿Qué línea es? Interjet. Pues va a tener problemas gordos. ¿No hubiera sido suficiente que se pusieran sus suéteres o chamarras? Es que no, se los ofrecieron a uno de los chavos, se lo echó a uno de los empleados. Y el cuate que venía atrás del cantante le pone una chamarra y le dice, no, ni así, póntelo bien. Es que ¿por qué te tienen que pedir que te cubras tus brazos? Yo digo que no, ni tapártelos. Compártelos. Pues ya con esa frase. ¿Con quién se metieron? Porque además Panteón Rococo... Panteón Rococo es un grupo popular de protesta con letras importantes y entonces cuando dos o tres de los de tierra se dan cuenta que es un grupo famoso, entre comillas, empiezan a disminuir su agresión. Me gustaría saber si a extranjeros, alemanes, ingleses, norteamericanos, etcétera, les hubiera ocurrido lo mismo. Lo dudo. ¿Verdad que probablemente no? Probablemente no. No, no es lo mismo. Ser moreno de ojo oscuro. La mujer de Brad Pitt. Anda, cualquier día que trae tatuajes hasta donde no. No, claro que no. Pero pues aquí te digo, el problema es que eres morenito y greñudo. De Benito Juárez, 43 años. Nancy Juárez Mares. Me gusta mucho escucharlos. En algún momento me permitirían participar con ustedes un fin de semana. Nunca me dediqué a la locución, pero me agrada oírlos. Yo trabajo. Tengo una empresa de logística internacional. Me encantaría participar con algún tema cuando el señor Serrano me lo indique. ¿Cómo no? No vengase temprano. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, etcétera, retiró 10 espectaculares del corredor patriotismo como parte del programa para regular la instalación de publicidad exterior. Señor, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque aparte de que es una contaminación ambiental, distrae al conductor muchas veces, tapa otro tipo de señalamientos, te resta imagen de la misma ciudad. Qué bueno. Pero ojalá no fuera nada más en este corredor, sino en toda la ciudad. A veces te olvidas de ver hacia arriba porque ya tienes tan vistos los espectaculares o te hartan. Y descubres verdaderas bellezas en los edificios o detalles que hayan estado toda la vida y que jamás te has percatado. La Ciudad de México enfrenta un boom de cibercafés donde se refugian niños y jóvenes que pasan ahí más horas que en las escuelas, envían mensajes, exploran la web, sobre todo están expuestos a sitios de internet con alto contenido de violencia, dice un estudio. No, y la influencia muchas veces de los jóvenes mayores que andan por ahí, cuidado, pasan más horas que en la escuela y que en su casa. Y ahí hacen contactos y hacen amistades con chavos mayores. Es peligroso. Pero es que también se ha hecho depender muchas cosas del acceso al internet. Por ejemplo, no todas las personas tienen acceso al equipo que requieren para mantener una contabilidad y pago de impuestos y ahí lo pueden hacer. Predadores sexuales, pero nosotros que somos de la generación, bueno, algunos yo, no más de dos horas al día podías ver la tele, ¿no? O una hora a veces era lo máximo y no, ahora los chavos pasan frente a la tele, dicen que por lo menos 14 horas al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!